La campaña del presidente realmente es sorprendente, como está poniéndole el pecho a la situación y salió a recorrer el país. Y lo vimos acá en Posada, la energía que mostró la gente en el apoyo, lo estamos viviendo en la cantidad de gente que se anota para fiscalizar, que no quieren volver al pasado, que sintieron la necesidad de salir a bancar. Y como digo, no solo al presidente Macri, sino a una forma de gobernar, una forma de querer la Argentina, de que es una Argentina libre, con valores, con cultura, de respeto, eso es lo que se va a votar el 27 de octubre. Y nosotros, bueno, con aciertos y errores, por supuesto, y el presidente primero que lo dice, cometimos muchos errores y lo asumimos, la economía es algo y la inflación no pudimos dominar, pero también hay otra forma de administrar el Estado que la gente va a valorar, lo que hablábamos recién de Yacileta, por ejemplo. Y Cristina y Fernández, ya se sabe lo que gobernaron, de la forma en que saquearon el Estado. Entonces, si la Argentina quiere que vuelvan a manejar los recursos públicos de esta gente, o quiere que sigamos nosotros. Bueno, creo que hay muchas cosas en juego el 27 de octubre y creemos que la gente nos va a acompañar y vamos a llegar al balotaje en Argentina. Ahora, la pregunta es, bueno, justamente eso, ¿en qué se basa, digamos, dado el resultado de las PASO, el resultado de las encuestas que uno lee, el interrogante que nos genera es, ¿es una cuestión de fe, de voluntarismo que va a cambiar o hay datos concretos de que podría darse el balotaje? Mirá, las dos cosas. Primero, no tenemos muchísima fe, porque estamos viendo en la gente un clima y una voluntad que no había en las PASO antes de las PASO, claramente hay otra motivación a ir a votar. Primero eso, hay mucha fuerza en eso. Y segundo también, a ver, datos de encuestas, no hay ninguna encuesta que acertó las PASO, o sea, inclusive las propias, todas las que manejaba presidencia la jefatura de campaña nacional, no fue lo que pasó, digamos. Entonces, basarnos en esa encuesta no lo estamos basando, sí tenemos encuestas en distintas provincias domiciliarias que nos está dando que se está checando mucho la brecha. Así que, bueno, tenemos optimismo de esas dos formas, porque creemos en los argentinos que no van a volver al pasado, a entregar su futuro a esta gente que ya gobernó, ya demostró de la forma en que lo hizo, y también porque tenemos datos de que la brecha se va achicando y yo creo que el 27 de octubre la noticia de la noche va a ser que hay balotaje en la Argentina. Usted dice que puede haber un batacazo, digamos, sería una sorpresa. No sé, esperemos. Bueno. Finalmente hay mucha... Hubo desde sectores del gobierno nacional llamamientos a fiscales, a controlar. ¿Tienen fiscales suficientes en la provincia? Sí, tenemos muchos, tenemos toda la fiscalización armada, capacitada y también muchísimos voluntarios que nos sobran fiscales, ¿no? Hay muchísima gente. ¿Tienen más fiscales de los que necesitan? Más fiscales de los que necesitamos, que todos van a estar asignados a alguna tarea el domingo para controlar. Hay mucha necesidad de la gente, tiene miedo de que nos roben la elección, ¿no? Que su voluntad no se manifieste. Entonces están muy activos en eso y estamos canalizando toda esa energía que hay positiva.